FM 89.1 Radio Universidad Nos vamos rápidamente a la sesión que se estaba dando en la Cámara de Diputados como decíamos, allí en comisión, en donde se está tratando la apertura para la investigación de los jueces de la Corte Suprema Nos atiende amablemente la diputada Romina del Pla que está participando de la reunión que todavía no ha finalizado Hola Romina, ¿cómo estás? Acá Mauro te saluda ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo andás? Una larga reunión que comenzó a las 11 de la mañana Sí, 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 queríamos charlar después de la reunión con alguien no sabemos a qué hora va a finalizar pero bueno, la estamos siguiendo ahí atentamente creo que hace minutos nada más terminó Miriam Bregman y bueno, ahora continúa también Bueno Romina, algunas conclusiones que se puedan ir sacando acerca de esto que ya se va a dar o por lo menos se ha admitido que pueda darse lugar a este pedido de juicio político Sí, acá se ha cumplimentado una etapa que es la declaración de admisibilidad de la apertura de la investigación luego de esa producción de pruebas se hace sacar el dictamen y después eso irá al recinto y recién ahí, si tienen los dos tercios de los votos los diputados se constituye el juicio político realmente y a partir de eso pasa a la Cámara de Senadores a que realicen el juicio político o sea que a pesar de los motivos que sobran contra la Corte Suprema porque realmente hemos denunciado también de nuestro bloque todo el carácter de clase completamente antiobrero, propatronal con fallos siempre negativos para la mayoría de la población de a pie el operativo este del juicio político en realidad es un operativo de distracción que no va a llegar a destino porque no tiene el objetivo final de realmente obtener la destitución de los jueces y llama la atención y por eso digo que parte del oficialismo también hay una fuerte maniobra que se han acordado de todo lo mal que actúa la Corte luego de algunos fallos adversos y particularmente después de las condenas contra la vicepresidenta y algunos funcionarios kirchneristas con lo cual, bueno no es que hay una preocupación real de que cuando la Corte ha actuado mal por ejemplo como en el 2x1 y demás se han atendido los temas de inmediato sino que aparecen ahora una sumatoria de cosas todas serias, muy muy serias pero que claramente obedecen a una necesidad política del momento más que a una verdadera preocupación sobre la composición del Poder Judicial en el que dicho sea de paso el peronismo tiene responsabilidad muy fuerte hace 39 años que tienen mayoría en el Senado que es la Cámara que nombra a los jueces y a los miembros de la Corte Suprema tu postura porque vos hablaste cerca de las 3 de la tarde no te pudimos escuchar aquí estábamos al aire pero tu postura fue a favor o en contra? Mirá, nosotros no somos miembros de la Comisión con lo cual no tenemos posibilidad de resolver entonces nosotros hemos caracterizado el proceso en todos los casos vuelvo a insistir entendemos que motivos sobran ahora no podemos tampoco sustraer esta situación digamos de la intencionalidad que hay detrás de esto porque mientras tanto obviamente nos tienen a todos debatiendo esto y colocar la responsabilidad de todo lo que está mal en el país que es muchísimo en la justicia solamente también bueno de algún modo distrae sobre quién está llevando adelante el ajuste y las medidas tan negativas para la población en ese momento que no es ni más ni menos que el propio gobierno y también le sirve a Juntos por el Cambio que por supuesto que está haciendo una defensa rabiosa de esta Corte completamente vergonzosa pero le sirve también como argumento para decir bueno no damos corme ni ninguna sesión paralizamos el Parlamento y lo usan como argumento también para hacer su propio show entonces me parece que acá hay una responsabilidad también compartida Sí, también acusando en este caso al oficialismo de ir contra uno de los poderes del Estado y en este juego que se va dando en esta polarización entre uno y otro que se van tirando en este sentido más en este año obviamente pero Romina vos entiendo que lo que marcás estarías más cerca de la postura de no sé si el juicio político pero ir de verdad contra una reforma por lo menos a nivel judicial y de la Corte Suprema Sí, por supuesto nosotros, por eso yo lo dije mi intervención fue muy muy dura yo digo que nosotros vamos a fondo contra esta Corte o sea, justamente nosotros somos críticos de fondo incluso cuando en el momento por ejemplo en el que sacaron el fallo 2x1 Néstor Pitrola que en ese momento era diputado presentó el juicio político en tiempo real contra la Corte por supuesto fue convenientemente cajoneado nosotros entendemos que tiene que haber una reforma integral de fondo de fondo porque acá incluso hablan de la independencia de la justicia es muy gracioso escuchar junto por el cambio hablar de la independencia de la justicia cuando sabemos todo que la justicia está totalmente sometida a los distintos lobbies del poder económico del poder político entonces nosotros entendemos que tiene que haber una reforma integral integral quiere decir que los integrantes del poder judicial deben ser electos jueces y fiscales con el voto popular tienen que ser revocables o sea donde no se apegan a las a las normas a las leyes como digamos que se deben cumplir tienen que ser revocables no se puede permitir que sigan en su puesto integrantes o individuos que sacan fallos completamente aberrantes estas reformas de fondo estratégicas bueno vemos es muy difícil que el régimen actual que se va que se van cubriendo unos a otros las espaldas tomen medidas realmente de fondo que no sean algún parche porque después se van a discutir si tiene que tener tantos miembros del Consejo de la Magistratura o tantos miembros de la Corte Suprema etcétera etcétera pero todos tienen la misma característica que son integrantes puestos prácticamente a dedo y que a cada uno de los políticos de turno le garantizan tener una influencia sobre esos jueces sobre esos fiscales o sobre esos cortesanos ¿no? Sí entiendo también lo que decís acerca de lo que puede suceder también formalmente porque si bien este proyecto va a llegar al recinto después los votos necesarios no van a estar pero ¿qué haría falta para pensar porque vos decís el peronismo o en este caso el oficialismo va contra la justicia porque en este momento le conviene pero también desde hace un tiempo que se viene hablando de una reforma judicial desde que aquí en la universidad te ves acordar aquel congreso por la democratización de la justicia en el 2013 en donde se planteaba también la elección para los magistrados digo viene desde hace largo tiempo esta cuestión y vemos cada vez más la convivencia como vos marcabas el lobby de algunas empresas y ahora también grupos mediáticos y sector político y la justicia digo eso cuando vos tenés una representación de esa derecha dentro del congreso va a ser cada vez más difícil entonces hacer una reforma si es que no hay otros acuerdos y otro tipo de accionar con respecto al cambio en una justicia claro has dado en el clavo mientras nos manejemos con este status quo va a ser muy difícil poder avanzar con una reforma de fondo justamente por esto que yo te marcaba el propio peronismo no puede hacerse el distraído de que ha tenido mayoría durante los últimos 39 años en la cámara que nombra a los jueces entonces el punto de que ahora digan ah pero estos jueces son todos parte o una buena parte del lobby del lobby de los chats del agua escondido de los viajes donde los vemos a todos empresarios jueces secretarios funcionarios varios etcétera todos metidos digamos intercambiando y haciendo sus proyecciones de cómo intervenir para seguir apropiándose de los bienes comunes de los territorios sacar medidas a su servicio esto no no ha salido de digamos de un repollo sino que muchos de esos integrantes eran propuestos por el propio oficialismo entonces por eso digo que no pasa de ser una postura de ocasión porque si van a fondo empiezan a saltar todas estas implicancias por eso nosotros entendemos que así como en su momento modificar el fallo del 2x1 fue hecho fue resultado de una movilización popular que volteó ese fallo miles y miles y miles estuvimos en las calles del mismo modo que ha sido también un paro de mujeres y una movilización muy importante sostener el tiempo la que obligó a por ejemplo voltear un fallo de un juicio como fue el de Lucía Pérez y obliga ahora a colocar un jury o sea vamos ahora el 14 de marzo un jury contra el tribunal que tomó ese fallo misógino y aberrante efectivamente va a tener que depender de un proceso más de movilización de reclamo de una reforma profunda y demás que haya cambios realmente de fondo en el poder judicial y también en el resto del sistema político y económico no va a ser simplemente esperando que alguno de los bloques mayoritarios de todos los que han gobernado los que gobiernan hoy los que gobernaron antes y demás realmente vayan a una reforma estratégica de la justicia ¿no? Muchas gracias Romina te mandamos un beso Muchas gracias a ustedes que tengan buenas tardes La diputada nacional por el FIT el Frente de Izquierda Romina del Pla que estuvo presente en esta comisión en donde se aprueba se está aprobando avanzar con el juicio político contra los miembros de la corte continúa la reunión ahí la liberamos a Romina del Pla para que vuelva si bien ella ya ha intervenido y teníamos otros varios temas para charlar lo haremos lo haremos más adelante con Romina del Pla diputada nacional que estuvo aquí Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca